De la madrugada de hoy, se recibió un llamado a la patrulla preventiva para que se haga presente en el calle Martín Fierro en el 1700 aproximadamente, en donde entrevistan a una persona, la cual manifiesta que se había hecho presente un vecino del sector y le habría solicitado colaboración para trasladarlo hacia el hospital, dado que presentaba varias heridas de arma blanca. Ante esta situación fue trasladado hacia el hospital, inmediatamente el personal policial se traslada hacia el hospital a ver la situación en la que había resultado herido en este hecho, bueno no se lo pudo entrevistar, pero aparentemente por declaraciones que tenemos de testigos que se encontraron en el lugar, habría tenido un altercado con una persona mayor de edad domiciliada aquí en la localidad de Belville y lo cual le había causado varias heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo y por el momento se encuentra en un estado bastante delicado. Y cuando habla de varias heridas, ¿a qué se refiere concretamente? Digo, ¿en qué parte del cuerpo fue alcanzada esta persona con este arma blanca? Por lo que tenemos ha recibido distintos cortes en la parte del cuerpo, en la parte del tórax y por el momento se le ha diagnosticado un neumotórax debido a las heridas causadas por la arma blanca. ¿Qué se refiere? 41 años de edad. ¿El agresor o tu agresor? Bueno, el agresor por los testigos se lo ha nombrado, así que bueno, estamos tomando las declaraciones correspondientes para que podamos dar con el autor del techo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!